Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardset o boro general en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy Core Prime, el modelo en específico es el SM-S820L es de compañía TrackFone para hacerlo, es muy fácil, insertamos la batería vamos a colocar la tapadera y vamos a presionar botón de Home sin soltar en seguida botón de subir volumen sin soltar y por último botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones aquí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este conocido menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y como ven comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido y listo gente, ya hemos terminado de hacer hardset o boro general en este teléfono aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a cualquiera de mis canales saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!